El día de hoy, lunes 11, estamos iniciando nuestra medida de fuerza, nuestra huelga, en sede de Palacio de Justicia aquí en la Ciudad de Encarnación, y esto es extensivo también en todas las demás circunscripciones de la República, ¿verdad? Esto se está desarrollando tanto en la capital como en toda la ciudad interior, donde hay sede del Poder Judicial. Cabe destacar también que esta medida de fuerza la están desarrollando también los compañeros del Ministerio de la Defensa Pública, es decir, lo de la Defensoría, y también los compañeros del Ministerio Público, la Fiscalía también, están con esta medida de fuerza. Con el transcurso de las horas, ellos realmente están firmando su planilla de ingreso a la huelga, de inicio de huelga, y posteriormente ellos estarían marchando acá en la esplanada del Palacio de Justicia, donde estamos nosotros, para adherirse a nosotros, y estaríamos formulando un manifiesto con relación a esto. Bueno, los funcionarios hoy vienen solamente para firmar o marcan, ¿cómo va a ser de repente el...? Sí, la temática de la medida de fuerza es los adheridos a la huelga. Estamos firmando una planilla de ingreso y una planilla de salida de... No estamos marcando los relojes, con los relojes biométricos, los relojes marcadores no lo estamos haciendo, eso es nuestra forma de protesta, el no marcar y no ir a las oficinas, no cubrir las oficinas. Sí lo están haciendo algunos compañeros que estarán cubriendo los servicios básicos, ¿sí? O sea, las medidas de urgencia, las medidas cautelares, la expedición de los cheques judiciales con relación a menores, la medida de libertades y los juicios orales ya fijados, las audiencias ya fijadas. Esas son las actividades que sí se estarían desarrollando en sede de Palacio de Justicia, pero el resto del funcionariado prácticamente en un más del 90% están afuera reclamando este pedido que estamos haciendo nosotros. Bueno, y es muy bueno esto, de repente, precautelar las situaciones de emergencia. Así es, esto está contemplado, está contemplado dentro del comunicado que nosotros habíamos hecho al Ministerio de Justicia y Trabajo, a la Corte Suprema de Justicia y al juzgado laboral, que estábamos garantizando nosotros las cuestiones de carácter urgente, las cuestiones de menores y las libertades de las personas que están privadas de su libertad, estamos nosotros precautelando eso para que haya una seguridad también en sede de tribunales. Bueno, y hoy, ¿hasta qué hora duraría esto? Esto se inicia el día de hoy y va hasta las 13 horas, que es nuestro horario de salida. En principio, la medida de fuerza está pactada el inicio del día de hoy hasta el 11 de diciembre. Son 30 días que nosotros estaríamos en vigilia permanente aquí en este lugar, esperando unas respuestas favorables por parte del Poder Legislativo. ¿Es decir que desde hoy, durante 30 días, van a venir a firmar y van a estar acampando, por decirlo de alguna forma, aquí en la sede del Palacio de Justicia? Así es, durante 30 días nosotros estaríamos aquí, a no ser que en el transcurso, antes de esa fecha, se estaría estudiando el presupuesto de la Corte y tengamos una respuesta favorable a nuestras pretensiones. Entonces, ahí veríamos las medidas a tomar y estaríamos levantando o no, luego de una asamblea, seguramente, nuestra medida de fuerza. Bueno, don Edgar, para que la gente recuerde, ¿qué es lo que ustedes están solicitando? Nosotros estamos solicitando el incremento salarial del 20%, el 20% de incremento salarial para todos los funcionarios de interior y capital del país, si ya sean nombrados o contratados. También que se sigan pagando las diferentes bonificaciones que se venían haciendo con unos incrementos porcentuales y también la de precarización de muchísimos compañeros que están contratados y queremos que ya, por el transcurrir de los cuatro años, pasen a ser nombrados. Pero el pedido principal es el incremento salarial del 20%, que hace ya más de siete años nosotros no hemos recibido en ninguna sola oportunidad ningún incremento salarial. Bueno, ¿y cuántos funcionarios hoy se están adhiriendo a esta jornada? Aproximadamente en todo el departamento de Itapúa seríamos como 500 funcionarios que estamos adheridos a esta medida de fuerza. Acá en el Palacio de Justicia estamos 350, 400 funcionarios que estamos adheridos. Bueno, entonces ustedes aguardan alguna respuesta positiva por parte de los representantes también del ente competente y de esa manera podrían cortar esta medida de fuerza, de lo contrario siguen 30 días y de no haber una solución, ¿qué pasa, don Edgar? En principio nosotros tenemos conocimiento que el día miércoles 14 de noviembre la Cámara de Diputados estaría estudiando el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente a eso nosotros nuevamente nos reuniríamos en una asamblea extraordinaria y estaríamos tomando las medidas. Si bien es cierto también posteriormente, eso no es todavía el resultado final del presupuesto de la Corte porque posteriormente tendría que pasar nuevamente a Cámara de Senadores y nuevamente al Ejecutivo y hay tiempo hasta el 20 de diciembre para eso. Con el transcurso de los días solamente estaríamos viendo qué medidas nosotros vamos a ir tomando con relación a los funcionarios. Gracias. 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 Gracias.